Al penetrar en el corazón de los bosques del Bajo Urubamba, es casi imposible encontrar a los grandes animales que ahí viven. Sin embargo, sus huellas delatan que dentro del bosque, muchos ojos escondidos observan al intruso desde las sombras. A través de los Andes y la furia de los ríos, llegaremos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco. Para descubrir los secretos de uno de los lugares con la mayor diversidad del mundo. En los densos bosques del Bajo Urubamba, se puede caminar por horas. Incluso días, sin ver a mamífero alguno. Algunas huellas aparecen, así como las excavaciones de los armadillos. Los pequeños y confiados monos son tal vez los mamíferos más frecuentes. Aún así, no fáciles de encontrar. Un tronco caído sobre una quebrada parece el paso más fácil para que los animales crucen sin meterse al agua. Las huellas a su alrededor así lo indican. Pero, ¿dónde están ellos? Las investigaciones del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de Camisea han permitido confirmar una enorme diversidad y abundancia de mamíferos que representan más del 32% de los registrados en todo el país, incluyendo 15 especies de carnívoros y 9 especies de monos, varios de ellos de gran importancia como indicadores de la buena condición de conservación del bosque. Para detectar medianos y grandes mamíferos, actualmente se colocan numerosas cámaras trampa, son cámaras fotográficas y de video, con un sensor de temperatura, movimiento y visión nocturna. Cuando un animal pasa frente a ellas, se activan automáticamente y toman fotos o videos por unos segundos. Cuando los especialistas extraen las tarjetas de memoria, los resultados siempre son sorprendentes. En la intimidad del bosque, sobre el tronco de la quebrada, un tigrillo cruza el río. Otra cámara lo registra de regreso. Un gran hurón manco también lo cruza. Y otro es registrado dentro del bosque recogiendo fruta. Desde los animales más raros, como los perros de monte y el pequeño felino yaguarundi, hasta los animales más grandes de la Amazonía, las cámaras muestran los secretos mejor guardados de estos bosques. Incluso, se registra al otorongo, el más grande de los depredadores y una gran abundancia de sus presas favoritas. Aquí también existe otro grupo de animales muy abundante y diverso que tampoco es fácil de ver. Ellos viven en los lugares con los paisajes más hermosos del Bajo Urubamba. Desde los manantiales más pequeños, en riachuelos, en profundos pozos de los ríos más lentos, incluso en las partes más caudalosas del gran río Urubamba. Los peces están prácticamente en todos los ambientes con agua de los bosques tropicales. En temporadas sin lluvias, los peces viven en completa tranquilidad, época en que los juveniles aprovechan de alimentarse y crecer, pues tienen que estar fuertes y bien desarrollados para cuando vengan las lluvias torrenciales. La principal fuente de alimento son los insectos, tanto los acuáticos como los que caen todo el tiempo desde los árboles y el cielo. Otros peces prefieren alimentarse de la madera en descomposición, o de las microalgas y bacterias que crecen sobre la madera y las rocas del fondo del río. Aquí la diversidad de especies no es tan grande como en las proximidades del Amazonas, pues la pendiente no permite la formación de cochas y lagunas, un hábitat de gran diversidad de peces. Las más de 220 especies de peces registradas por el programa de monitoreo están todas en ríos y riachuelos. Algunos están en pequeños manantiales de aguas cristalinas y de poca profundidad, un hábitat escaso pero de peculiar belleza, donde predominan algunos pequeños carácidos e incluso comparten el espacio con poderosos cangrejos de río. Otras especies prefieren los ríos lentos y de aguas claras, que suelen tener troncos sumergidos donde se refugian miles de pececitos. Estos ríos van enturbiándose al llegar a terrenos más planos, cercanos al Gran Urubamba, lugares donde aparecerán ya los grandes peces de la selva. Los peces son los animales más abundantes en los ríos de la cuenca amazónica, siendo la mayor fuente de proteína animal para los pueblos originarios. ¿Qué tan importante es la pesca para el hombre del Bajo Urubamba? ¿Qué métodos usa para pescar? Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. El espíritu de los nativos del Bajo Urubamba está hecho de bosques y de río, de agua y de peces, de la bruma del amanecer teñida por el resplandor del sol naciente. La pesca ha sido desde siempre una de las relaciones más íntimas del humano con el agua. En los pueblos más tradicionales como Cachiriari, la pesca sigue siendo una labor familiar, integradora, donde todos disfrutan de la calma natural que el agua infunde en los seres vivos. Incluso, mientras viajan por los ríos, ellos van pescando, acompañados de sus perros, que parte del camino lo hacen nadando y parte caminando. Uno de los métodos más antiguos de pesca en la Amazonía ha sido el uso del arco y flecha. También el uso de cordeles y anzuelos, algo que gustan mucho de hacer los niños. Sin embargo, en tiempos modernos, nuevas técnicas y materiales han llegado a los pueblos y las redes se han convertido rápidamente en el método más usado para pescar. En la selva, todos pescan y disfrutan de sobremanera el hacerlo. El don de la pesca es sembrado desde los primeros momentos de sus vidas, cuando niños que apenas caminan ya acompañan a sus padres a pescar. Una madre cruzando a remo como el río Kashiriari en una endeble canoa puede parecer una actividad arriesgada. Sin embargo, ir a pescar al río vecino, el Camisea, es para esta mujer solo una labor diaria, como cualquier otra en este mundo maravilloso, lleno de naturaleza, en su estado puro. Temprano por la mañana, con los primeros rayos del sol, algunos de los pobladores de las comunidades se preparan para pescar. Los niños más pequeños observan y siguen a sus padres y abuelos mientras aprenden a navegar y a pescar. Algunos niños acompañan a sus hermanos más grandes que ya son experimentados pescadores y otros preferirán salir a pescar solos en los tranquilos remansos del río. Sin embargo, algunos niños más arriesgados lanzarán sus pesadas redes en el torrentoso y peligroso cauce del río Urubamba. La pesca no es una labor exclusiva de los niños, sino que las niñas también son expertas con las redes. El trabajo para los niños de la selva es algo tan natural como jugar o estudiar. Sin embargo, para los adultos, pescar es una necesidad y parte de las preocupaciones de padres para proveer de proteína animal a sus familias, pues es escasa y difícil de obtener en los agrestes bosques. Las redes cortina son las más utilizadas. Una de las técnicas es dejarlas arrastrar por la corriente del río mientras se tiene uno de los lados de la red amarrada a la canoa. Cada cierto tiempo, la red es sacada del agua para extraer los peces que han caído en la trampa. La pesca con atarrayas también es popular. en aguas claras pueden ver a los peces desde la superficie para lanzar sobre ellos sus atarrayas. En aguas turbias y turbulentas, los pescadores deben usar atarrayas más pesadas y hacer lanzamientos totalmente al azar sobre el río. Cazar animales en el bosque es sumamente complicado y criar animales de granja y hacer agricultura es difícil en la selva pues son atacados por enfermedades depredadores e insectos por lo que la proteína proveniente del pescado es fundamental en la dieta de estos pueblos. varios de los ríos de la zona son además áreas hasta donde llegan los bagres más grandes de la cuenca amazónica para desovar. Desde siempre también han sido las presas más buscadas pudiendo un solo pez alimentar a varias familias. sin embargo la proliferación del uso de redes sintéticas podría llegar a poner en peligro a sus poblaciones. más allá de los ríos los cazadores buscan a sus presas en lo profundo de los bosques ¿cuál ha sido la importancia de la caza para los nativos del Urubamba? ¿qué cosas están cambiando con los nuevos tiempos? Bajo Urubamba el bosque de los misterios los bosques amazónicos a pesar de su exuberante vegetación ofrecen pocas variedades de frutos y raíces comestibles los pobladores nativos tienen pocos cultivos siendo la yuca y el plátano sus principales alimentos vegetales la proteína animal es esencial en la nutrición de los nativos del bosque tropical siendo la pesca y la caza la forma de conseguirla el pescado es la principal fuente de proteína y son consumidos en todos sus tamaños y variedades los grandes animales del bosque son muy apreciados por los nativos pero encontrarlos y capturarlos no es nada fácil la forma tradicional de cacería ha sido por siempre el arco y la flecha hasta que llegaron los foráneos trayendo las armas de fuego la mayoría de cazadores actualmente usan escopetas hechas artesanalmente y como municiones cartuchos de perdigones ellos caminan muchas horas en el interior del bosque en busca de presas como venados sajinos monos y algunas grandes aves los cazadores son conocedores del bosque y de los animales y es usual que reproduzcan los sonidos de algunos para atraer su atención como las perdices o algunos monos hasta que los logran tener en la mira antes del uso de las escopetas los animales eran apuntantes en todo el bosque las armas de fuego han hecho que se alejen cada vez más de los centros poblados esto empeora en los alrededores de los grandes pueblos del urubamba cercanos a lucayali pues el crecimiento de la población y la construcción de carreteras está haciendo que la cacería de subsistencia se haga insostenible permitiendo a su vez la deforestación e invasión de tierras por colonos que son en suma la principal causa de destrucción de los bosques tropicales la caza la pesca y la recolección de vegetales del bosque son actividades de subsistencia que han regido desde siempre la vida del hombre de la selva así como navegar en los ríos que han sido como las carreteras acuáticas naturales de la amazonía todo el tránsito de pasajeros y mercadería se hace por estas vías la mayor parte de carga y combustible viene desde el ucayali y el amazonas a través de la cuenca baja del urubamba mientras a los pequeños pueblos de las cabeceras les llega a través del pongo de mainique las embarcaciones originarias y más antiguas son las canoas construidas de un solo tronco actualmente a muchas canoas y otras más grandes les han incluido motores adaptados como fuera de borda llamados pequepeques baratos y muy populares los botes pongueros son los diseñados con proas altas para cruzar el pongo de mainique las chalupas fuera de borda son algo así como los buses de lujo en el río y finalmente toda una diversidad de grandes lanchas cargueras de fondo plano en época seca las embarcaciones más grandes solo pueden navegar en el río urbamba mientras en otros más pequeños como el canisea timpía picha y cachiriari solo se puede hacer en pequepeques y canoas uno de los ríos más hermosos del bajo urubamba es el cachiriari el que desemboca en el río camisea y este finalmente en el río urubamba el río cachiriari nace en lo más profundo de los bosques del cusco en un área impenetrable e intangible que pertenece a la reserva territorial indígena Kugapacori Nahua Nanti más allá de este punto son territorios inexplorados de dominio absoluto de nativos no contactados Nahua que viven en aislamiento voluntario de las entrañas de las montañas discurren sus aguas turbulentas que se precipitan río abajo a través de bosques de abrumadora belleza según el río cachiriari va llegando a tierras más planas sus aguas van haciéndose más calmas y traslúcidas formando grandes zonas de remansos llenos de belleza y paz el cachiriari termina su largo recorrido al unirse al río Camisea a partir de aquí el río alcanza un mayor caudal y recorre unos 45 kilómetros hasta llegar a desembocar en el río Urubamba el más grande de la región los ríos cuentan la historia de los pueblos del bajo Urubamba donde la influencia de culturas foráneas marca cada vez más la vida de sus pobladores ancestrales como viven las comunidades nativas del Urubamba como se está enfrentando los cambios culturales que traen los tiempos modernos de la región que está la región fortalex la región Gracias.